Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República. ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal José Miguel? Buenas tardes muchachos. ¿Cómo están? Un saludo para todos. Así es, sobre todo en el aspecto del partido de Perú con Uruguay, con un Pablo Guerrero que yo creo que debe estar más tranquilo. O probablemente hasta ya lo sabía porque se circulaba la información de que podía ser sancionado hasta 18 fechas. Lo cual alarmaba a todo el mundo, alarmaba al mismo jugador, a la afición peruana, a la selección peruana y también al Internacional de Porto Alegre. Y teniendo en cuenta que Pablo Guerrero ya viene desde hace algún tiempo atrás con periodos largos fuera de la cancha. Bueno, por otro tema, pero ahora hubiera sido 15 o 18 fechas como se especulaba en la prensa brasileña. Pero bueno, por suerte recibió dos fechas de suspensión, se confirmó el Tribunal de Disciplina de Brasil. Y bueno, esperemos que Pablo Guerrero ya a esta edad, ya con esta madurez que tiene, ya más curtido, ya está cerca al retiro, ya no vuelva a cometer estos errores que parecían haber olvidado el delantero peruano. Claro, exacto. Te imaginas que, mira, de esta vez la sacó Barata, pero te imaginas que reincide nuevamente en esta falta y lo sancionan por un promedio de 10 fechas o más. ¿Tú crees que el Inter aguante, después de lo que aguantó con el doping, lo soportó a Guerrero, lo apoyó a Guerrero para que pase esto? Claro, y le ratifica la confianza cuando viene acá a Perú a pedirlo para que juegue los últimos partidos, que estaba peleando Copa de Brasil y todo ello. Pero bueno, son dos fechas. Me parece que ya debe estar por cumplir la primera. Vuelve, se retorna con su club, que también está próximo a dar su nuevo técnico porque Odair Helman lo cesaron. Fue destituido. Fue destituido y vamos a ver cómo se arma este Inter, pero a lo que venimos, muchachos. Exacto. Tenemos a un pueblo guerrero embalado y ahora hay que hablar cómo viene la selección con respecto al partido de hoy, a las 6 de la tarde, en el Estadio Centenario. Justo lo que comentamos ayer o antes de ayer contigo, Luis, también, era sobre el clima que iba a estar hoy día en Montevideo. La selección hoy día no pudo entrenar en el complejo del club Sporting Defensor Sporting por la lluvia que cayó en la noche y todas las horas en la madrugada. Al final fueron a entrenar una cancha sintética. En tiempo récord dicen que encontraron una cancha porque debe ser bien difícil encontrar una cancha. Por supuesto. Y con las condiciones para un equipo profesional. Sí, porque Defensor me parece que entrenaba en la tarde, entonces le da la mañana a la selección para entrenar. Entrenaron en el club El Torque y estuvieron entrenando una cancha sintética pequeña, pero bueno, era lo último para ir modificando o analizando o pensando el once ya a Gareca que iba a mandar al campo hoy. Y llegaron a probar un once. Sí, llegaron a probar un once. Prácticamente ratificado lo que se venía probando ayer. Gareca en conferencia dijo que lo iba a esperar hasta último momento a Flores, pero parece que el Orejas no va a llegar. Entonces el once que ya ha confirmado que arranca hoy es Galece en el arco, Advíncula, Zambrano, Abraham, Trauco en la defensa, Tapia, Bayón, Christopher en una línea de tres al medio. Con Costa por derecha, Carrillo por izquierda y en punta Paolo Guerrero. Sí, ese once parece que va a ser el que podría arrancar hoy día. Ante un Uruguay que está, se puede decir, con muchas bajas, importantes bajas sobre todo en el ataque, Luis Suárez, Edison Cavani, Estuani, de Arrascaeta. Entonces parece que tendría una ofensiva muy joven ante Perú. Y Godín que llega entre algodones que al final también parecía quedarse afuera, pero parece que está dentro del once posible que tenemos también de Uruguay. Sí, el once que podría ser, la verdad que hay varias incógnitas, tanto en defensa en el mediocampo y en la delantera, porque el maestro estaba practicando también dos alineaciones en el entrenamiento así como Perú, que no tenía esa duda si arrancaba por ejemplo Ascues Bayón, va a arrancar por ejemplo Ascues. Pero en el caso de Uruguay había una incógnita sobre todo en el lateral izquierdo, si arrancaba Laxalt o Viñas, pero todo hace indicar que va a arrancar Laxalt. Luego en el mediocampo va a arrancar Valverde, Vecino Ventancur y Brian Rodríguez por izquierda y Jonathan Rodríguez con Maxi Gómez en el ataque. Entonces Torreira no está. No, Torreira parece, o sea debe haber esas dudas, ¿no? El último once que ha estado probando es este. ¿Y quién completa la defensa y el arquero? Parece que Muslera va de todas maneras. Muslera va, Godín y Jiménez. ¿Y el lateral derecho? El lateral derecho sería Martín Cáceres. Martín Cáceres, bueno. Del medio para abajo es un equipo muy bueno, muy sólido. Con oficio. Sobre todo en la parte de la saga, la defensa que son con experiencia, al medio tenemos jugadores jóvenes pero con mucha proyección como en el caso de Valverde del Real Madrid. A mí me sorprende que no esté, si se da el caso que no esté Torreira, porque es un jugador de gran calidad, también está en el Arsenal. Desde que ha fichado por el Arsenal, en realidad cada vez que ha venido a jugar en Uruguay no ha sido titular. Normalmente se inclina por Valverde, Betancur, de Arrascaeta y alguno más que complete esa volante con Cavani y Suárez. Ahora que ya no están, está probando nuevos jugadores, ¿no? Debe ser un dolor de cabeza también, ¿no? Sí, por supuesto. Pero un buen dolor de cabeza, ¿no? Porque todos juegan, está vecino en el Inter, que es titular. Valverde, que poco a poco se ha sentado en el Madrid. Torreira en el Arsenal, que tampoco, hay partidos que en el Arsenal no arranca, entonces va por ahí también por el tema de la continuidad. Sí, tienes a Betancur también. Y después, Dandes, que está en Italia, que en Boca era titular también. Ojo que Betancur tampoco juega en la Juventus, o sea, no, 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 o sea, tiene minutos, pero normalmente juega Pjanic con Matuidi y otro jugador más que no se me viene a la mente ahorita, pero Betancur es considerado para los últimos 15, 20 minutos, ¿no? Pero también vamos a ver lo que... Pero por lo menos tienes una gran variedad. Ah, de todas maneras, de todas maneras, el maestro tiene ahí alternativas que son un buen dolor de cabeza, como comentamos hace un momento. Y no son jugadores que se caracterizaban, por así decirlo, como el típico jugador uruguayo, un poco rústico. Ya no está el Ruso Pérez, Gargano, ya no están esos jugadores que eran más metedores. Son más técnicos ahora. Federico Valverde juega muy bien, Betancur es un muy buen volante, que tiene buen pie, que tiene despliegue, tienen despliegue, pero... Está ganando continuidad. Pero juegan, pero juegan, con la pelota la conocen, ¿no? Como decimos aquí. Y también es parecido a lo que nosotros hacemos en ofensiva, que cambiamos de puesto, ¿no? El extremo derecho va a veces por izquierda, mucha rotación. Y Betancur a veces va por derecha, luego aparece por izquierda. Se intercambian las posiciones, si es que forma una línea de tres o de cuatro. Incluso Nández arranca por derecha y a veces termina en el medio. Entonces, creo que este... Es un equipo polifuncional, se puede decir. Y este Uruguay tiene más toque. No, sí, eso me sorprende. En el Mundial, o sea, pierde con Francia, pero si tú... En la fase de grupos creo que pasó invicto con nueve puntos, y en la Copa América también pasa invicto. Sin ir muy lejos, en la Copa América, en el partido contra justamente la selección peruana, que finalmente lo ganamos en la entanda de penales, en los 90 minutos regulares fueron superiores. Fueron superiores. Crearon más situaciones de gol. Pero los goles anulados fueron por el VAR, gracias a Dios, porque eran situaciones muy límites. O sea, Cavani estuvo adelantado por centímetros en uno de los goles, pero por suerte la pudimos librar y por penales ganamos. Claro, se puede decir que en otra época probablemente Uruguay pudo haber pasado a la semifinal. Seguramente, seguramente. Por la falta de VAR, la minuciosidad de los árbitros, los jueces de línea. Y vamos a ver cómo responde ahí la volante de la selección peruana, que es una volante también un poco inédita. Va Canchita con Tapia y Bayón, ¿no? Un jugador que... Tuvo un poco de minutos en la Copa América. Y contra Brasil entró muy bien también Bayón, entró bien, y en la Copa América también ha tenido minutos. Es un jugador que le ha hecho muy bien irse de cristal a la Liga Chilena, donde es un torneo donde hay mucha velocidad, mucho físico. Aunque no atraviesa por un buen momento. Su equipo está en las últimas posiciones del torneo chileno y Bayón ha perdido un poco la titularidad. Pero en la selección peruana, como siempre lo ha hecho Ricardo Gareca, parece que él pone por delante lo que hagan durante los entrenamientos. O sea, si no vienen con continuidad, está bien, pero si en los entrenamientos me demuestras que estás para titular, vas a arrancar. Yo creo que por lo menos Bayón no estará siendo titular en todos los partidos con su equipo en Chile, pero por lo menos en entrenamiento debe estar en óptimo estado físico. De todas maneras. Y además es un jugador que tiene un despliegue distinto. No tiene marca, tiene orden, pero también tiene buen juego. Tiene buen primer pase y junto a Canchita González, que vamos a ver cómo funciona en ese lado. Porque ya lo hizo contra Venezuela, me parece, en la Copa América. Y no lo hizo muy bien. En lo personal prefiero a Canchita un poco más de extremo, más adelante. Cuando entra contra Brasil, entra mejor ahí, más adelante, más suelto por ataque, donde él puede mostrar sus condiciones, sus cambios de ritmo que tiene. Y vamos a ver también ahí, entre André Carrillo y Gabriel Costa, cómo nos arreglamos un poco en el ataque. Porque vamos a ver si André Carrillo hace el recorrido que hace Flores por esa banda. Costa ya lo demostró contra Brasil. Bueno, Carrillo no se ha caracterizado mucho en hacer eso, en colaborar en la marca. Y va a jugar contra Cáceres, que es un defensor ya con experiencia, con algunos años en lomo. Y vamos a ver a él si puede superar ese duelo, ¿no? El volante del Al y Lal, que no ha tenido mucha consideración por Gareca en los últimos partidos de la selección peruana, ¿no? Parece haber perdido un poco el puesto. Ahora yo creo que con razón. Sí, bueno, se lo ha visto en los partidos. Parece haber aburguesado un poco André Carrillo, ¿no? No mantenía su regularidad, un poco... Si no seleccionaba a Flores no arrancaba hoy, así de simple. Se lo ve muy tranquilo en los partidos, donde a veces se requería presionar un poco más de intensidad, cosa que mostró Gabriel Costa en los últimos amistosos. Aunque contra Brasil André Carrillo entró muy bien, entró muy bien. Le dio un cambio de ritmo distinto a la selección peruana con Cueva. También que hoy otra vez va al banco de suplentes. Ya Gareca habló el día de ayer en conferencia de prensa. No quiso referirse a los temas extradeportivos, pero dejó en claro que algo van a hacer, ¿no? Que alguna decisión van a tomar y de hecho que el tema de Cueva debe tenerlo un poco intranquilo a Gareca, ¿no? Claro, es que también probablemente el hecho de sentarlo puede servir para una llamada de atención que llegue al mismo jugador y pueda hacer algo al respecto. Pueda ya cambiar ese chip porque ya muchas incidencias, muchas reincidencias con respecto a temas disciplinarios. Justo ayer en conferencia, y lo hablamos ayer, y creo que dio un poco de risa porque casi se armó un debate con Diego y con Ángelo sobre los minutos de los cuales hablaba Gareca, ¿no? Cuando se expresa por Cueva, creo que todos podemos tener en claro que Cueva debe ser uno de los cinco jugadores que más minutos tiene con Gareca en la selección. Sí. Pero lo compara con Zambrano, que Zambrano volvía a la selección para la Copa América después de tres años. Y jugó cinco partidos de seis en la Copa América y unos amistosos antes, o creo que debuta en la selección con la Copa América. Entonces, habla un poco de los minutos y de las estadísticas que arrojaba Cueva. Pero este año, y ayer analizamos un poco, Cueva, dentro de esta lista de 23, debe ser el 21 o el número 22 de la lista que menos minutos ha tenido con su club y con la selección. Con la selección debe tener varios minutos porque jugó casi toda la Copa América y amistosos previos. Pero hablamos de esa como incoherencia que, por ejemplo, lo tenía que comparar con Zambrano que no había venido jugando con la selección. Pero después tuvieras una lista del Cueva del 2019 y tenía menos minutos que, por ejemplo, Alfajeme que ha jugado todos sus partidos en la U. Es diferente, ¿no? Porque Alfajeme no juega en la selección. Pero nos referimos a esa sumatoria de minutos que te arrojaban cuántos minutos tenía Cueva en el año. Entonces, decíamos, debe ser o es el peor año de Cueva a nivel de clubes, porque en la selección para mí hizo una buena Copa América. Pero con todo lo que arrastraba y luego de esa post Copa América sumar, creo que, un par de minutos con el Santos y todo lo que le ha pasado a él, me parece que fue un poco incoherente hacerle esa comparación con Zambrano. Me parece a mí. Sí, me parece a mí que no fue una comparación, creo que, directamente con un jugador, sino creo que... Con otros de la lista. Claro, yo creo que fue por un tema, no sé, de los nuevos que se han incorporado. Por ejemplo, Bayón, Gabriel Costa, Alfajeme... Bueno, nuevos entre comillas. Canchita González, que, bueno, Costa y Canchita González son nuevos. No, sí, pero Bayón entre comillas. Bueno, claro, Bayón también vuelve como Ascu, es como Zambrano, ¿no? Pero yo creo que se refirió un poco a que Cueva ha sido de los que más ha llamado, más ha jugado durante todo el proceso. Porque recordemos que en la Copa América de Chile, que es el primer torneo oficial de Ricardo Gareca, Cristian Cueva arranca como titular en la selección peruana. Metió gol. Contra Brasil. Va con Joel Sánchez por derecha, Cueva por izquierda, Farfán Guerrero, Tapia y Retamoso, me parece que fue el equipo que arrancó contra Brasil. Pero bueno, vamos a ver si Cueva llega a tener minutos, ¿no? Por ahora no está considerado en el equipo titular. Va Carrillo, va Costa, que parece haberse hecho un lugar en la selección peruana. Y bueno, la defensa, creo que es una defensa ya aceitada. Y creo que son los cuatro del fondo que vamos a ver si no pasa nada extraño en el inicio de las eliminatorias. Ya la quieren consolidar. Sí, yo creo que sí. Habrán, con un trabajo muy silencioso, se ha hecho un lugar casi fijo. Y Zambrano, bueno, en la Copa América demostró que está para ser titular. Si viene a la selección peruana, va a ser titular. Trauco, que viene jugando en Francia. Y Zambrano, que a pesar de estar en la segunda división de España, también viene jugando, ¿no? Por ahí creo que estamos un poco más tranquilos. Vamos a ver cómo se maneja ante la velocidad de Maxi Gómez y Jonathan Rodríguez, que son jugadores distintos a Cavani y Suárez, pero son un poco más rápidos, más encaradores, ¿no? Y vamos a ver cómo funcionamos ahí. Y como lo habíamos dicho en las anteriores ediciones, estos dos chicos, se puede decir que a diferencia de Suárez y Cavani se van a querer mostrar, ya que esta es la oportunidad perfecta para poder consolidarse en el equipo titular de Tabárez. Entonces, eso puede ser más peligroso. Y como local en el Centenario, ¿no? Con su gente. Es bien difícil porque Cavani y Suárez son los titulares, luego viene el Maximiliano Gómez, ahora que se está sumando Darwin Núñez, Jonathan Rodríguez, que no tiene minutos. Cuando ellos están, pocas veces ellos ingresan. Han tenido pocos minutos y en sus clubes han marcado goles, ¿no? Estuani, que no va a estar, es goleador en el Girona. El Maxi Gómez cambió del Celta al Valencia y creo que también tiene un par de goles cuando la rompió allá en el Celta. Jonathan Rodríguez en Cruz Azul. Compañero de Yotun. Darwin Núñez en Peñarol y rompiéndola en la Sub-20 de Uruguay. Entonces, jugadores, como decía creo Ben Gwechea, es bien difícil, ¿no? Que cuando no esté Cavani y Suárez no sumen minutos. Es la oportunidad perfecta para que ellos se muestren. Y en el Centenario, una plaza que a la selección no le ha ido tan bien, porque tenemos dos triunfos de casi 28 enfrentamientos. La última vez que se ganó fue el 2004, en el 3-1, con goles Solano, Farfán, con Pizarro. De ese equipo que gana solamente, Farfán sigue en actividad, después el resto ya está en todo... bueno, y Claudio Pizarro, ¿no? Bueno, sí. Y luego fue la goleada 6-0, luego el 4-2, con el recuerdo del penal que la ataja Peña a Forlán. A mano cambiada. Y la última... El 1-0 de Ison Cavani. Con goles de Ison Cavani. La Rusia 2018. Y además es un equipo que está llevando bien ese cambio generacional. Se puede decir que en la defensa ya tienen un referente que va a funcionar por lo menos cuatro años. Jiménez. Jiménez. Al medio tenemos a jugadores jóvenes como Torreira, tenemos a Valverde. Betancur. Betancur. Y en el medio campo ya no está Arevalo Ríos, ya no está el ruso Pérez, Gargano, Álvaro González. Entonces, está encontrando esas variantes que a nosotros también, bueno, si lo comparamos un poco con nosotros, nos ha costado ir encontrando en cada partido, ¿no? A ellos parece que no mucho. Y ellos no. Es que en Uruguay, como dicen, creo que levantas una piedra y salen... Hay que tener en cuenta también. Y son tres millones de personas, ¿no? El fútbol uruguayo se maneja distinto en la formación de menores, ¿no? Es un sistema que funciona hace muchos años. Tiene un sistema muy organizado. Y exportan todos los años jugadores de primer nivel que juegan en las grandes ligas. O sea, nosotros creo que desde que salió André Carrillo de Watford en la Premier League no tenemos un jugador que juega en la Premier League. O sea, está Torreira top. Y está Torreira top, exacto. Torreira está en el Arsenal, o sea, ahí nomás más o menos vemos las comparaciones, ¿no? Y lo más triste aún es que la base de la selección peruana está en la selección peruana sub-23 que el día de ayer perdió y perdió feo, perdió bien contra Colombia. Sigue generando dudas. Por 3 a 0, ¿no? Solando con sus equipos. En un encuentro un poco raro porque el primer tiempo Perú genera. Genera un par de chances claras con Quevedo, con Dylan Caro. Hay una que se falla, Octavio, Givin, que controla el balón solo y, bueno, quiso colocar y el arquero... Que jugó bien, Givin, fue uno de los mejores en el primer tiempo, pero la fragilidad que mostramos en defensa, la poca... Contundencia también. El poco recorrido de los volantes para apoyar a los laterales que la pasaron mal ayer, Cabello y Caro, a pesar de ser buenos jugadores, la pasaron mal ante un Colombia que cada vez que aceleraba llegaba con peligro al arco peruano, a pesar de que Zamudio ayer también jugó un buen partido y salvó algunas ocasiones claras de gol, pero, bueno, Colombia demostró su contundencia, demostró tener jugadores de primer nivel, estaba Carrascal de River... El tema físico también. Sí. Es algo que falta mucho a la selección peruana. Y lo que decías, Solano parece no tener una capacidad de reacción para revertir el mal resultado, ¿no? No, se pensaba que ya después de los Juegos Panamericanos se podía ver otra cara, algún aprendizaje por los errores que se cometieron, pero por ahora... Se puede decir que han mejorado un poco, pero... Por lo menos el primer tiempo se mejoró, a comparación a lo que se vio en los Panamericanos, que sí, los Panamericanos no... Pareciera que era un equipo que se había juntado un día antes para jugar, la verdad, ese torneo. Claro, y han habido nuevas incorporaciones en este equipo. Exacto. Pero aún así, se destaca posiblemente la mejora en el juego, pero si no lo transformas en gol, de nada sirve. Esa es la verdad. Y el delantero de Bois, Sebastián González, ni siquiera apareció en lista, o sea, hay algo raro. Cristófero Olivares no lo hizo mal, pero peleaba solo... Aunque había sido llamada por emergencia. Había sido llamada por emergencia. Claro, pero de todas maneras va a estar en la consideración y yo creo que va a ir al Preolímpico, porque está dentro de la edad, es un jugador con las características de un delantero que no tenemos, así nada más, es él y la torre de Cantolao. Aparte de Cristófero Olivares, que ayer no lo hizo mal, pero fue absorbido por los dos centrales colombianos que jugaron bien, que tienen algo más de oficio. Quedó aislado. Sí, Olivares quedó un poco aislado. Quevedo no lo hizo mal también, jugó bien, pero bueno, no alcanzó, no alcanzó simplemente. Bueno, esperemos también que con las próximas fechas esta selección pueda ir mejorando. Mi pregunta es, ¿se alcanzará? Si se mantienen así no creo, la esperanza es ver una mejora, una evolución. Y lo complicado además está, José Miguel, perdóname, que el domingo jugamos otro amistoso contra justamente Colombia en el Miguel Grau otra vez, pero Norberto Solano por la coyuntura del torneo Clausura ha cedido en liberar a cuatro jugadores que el día de hoy el Twitter de la selección peruana ha confirmado, ¿no? Con un comunicado. Así es, la Federación Peruana de Fútbol le envió un comunicado que decía lo siguiente, la Federación Peruana de Fútbol informa que la convocatoria a la selección nacional sub-23 de los siguientes jugadores quedará sin efecto luego del entrenamiento de hoy, viernes 11 de octubre del 2019. Los jugadores son los siguientes, Martín Távara de Cristal, Christopher Olivares de Porte en Cristal, Ángel Zamudio en Uncomercio y Brian Velarde de Universitario de Deportes. Sí, bueno, una medida que los demás clubes han considerado un poco injusta. Y se puede decir que son titulares. Y son titulares todos en sus equipos, por ejemplo San Martín que también está jugando en los puestos de abajo, tiene a varios jugadores ahí en la sub-23 y no los han cedido. Alianza. También son jugadores que los usaron en el partido contra Colombia. Exacto, Givin por ejemplo es titular en esta selección, Alianza también tiene a Quevedo, Fuentes ahí, Cantolao también tiene a Celio, o sea todos los equipos del torneo Clausura que están jugando ahorita tienen jugadores ahí que todavía pelean también por algo en el torneo, Sí, yo creo que ha sido una mala organización este año y hay que admitir que lo de la sub-23 me parece que ha sido una improvisación porque no se ha fijado fechas por ejemplo con esos amistosos de la sub-23. Sí, hasta hace poco no se habían confirmado los partidos con Colombia. Sí, recién, luego del desastre de los Panamericanos recién se confirmó amistosos de cierto nivel para esta selección para llegar algo más rodados. Que otros países ya habían pactado con anterioridad. Se fijó por ejemplo en los Juegos Panamericanos para organizarnos un poco más, se le cuestionó un poco a Solano que viajó a la Copa América en su momento, por qué no tomó ese grupo que le habían dado para los partidos que se vendían de los Panamericanos, donde hasta ahorita no hemos ganado un solo partido. Así es. Hemos visto que a pesar de que hay jugadores que están consolidados en primera división con los equipos, no han demostrado la capacidad de, por ejemplo, defender una selección en una sub-23. Y también se le cuestiona un poco los tres días de trabajo que tiene, o sea, tuvo tres días, luego liberó a los jugadores para que jueguen la fecha anterior, luego los tuvo esta semana, entonces son pocos días y no puedes trabajar, esa es la realidad y hay que comentarlo, ¿no? Son pocos días para trabajar contra una Colombia que jugó la fecha doble pasada contra Brasil, creo dos partidos, perdió uno, perdió los dos, o ganó uno, perdió los dos, pero ya viene de amistosos contra Brasil. Nosotros veníamos unos Panamericanos, pero creo que falta consolidar el trabajo y más tiempo, y eso se ve un poco reflejado con el pedido de los equipos, con sus jugadores que son titulares. Más tiempo no solo en el proceso, sino también en los entrenamientos cuando los convoca. En la cantidad de entrenamiento. Sí, y luego de todo esto que has comentado, pedirle resultados a la Selección Peruana Sub-23 sin la situación adecuada es complicado, ¿no? Es complicado, a pesar de los errores que pueden verse en cancha, o sea, todo esto que está pasando detrás. Por ejemplo, ¿no? Hoy leía por ahí en redes sociales si los jugadores van a saber que van a ser liberados para el sábado, para un partido como Universitario de Esporte en Cristal, tan importante que casi define el puntero del torneo clausura, van a dar lo mejor de sí en el partido contra Colombia. Yo creo que es una opinión válida, ¿no? Es algo que a los jugadores por lo menos no los va a dejar tranquilos para poder trabajar con la Sub-23. Y como tú dijiste, ¿no, José Miguel? Lo de la Selección Sub-23 nos ha agarrado a todos fríos. Creo que nadie se esperaba de esto. Las convocatorias también. Y principalmente que el campeonato se siga jugando en fecha FIFA. Eso ha sido un gran problema porque, por ejemplo, Cristal en un inicio tenía nueve jugadores convocados entre la mayor y la Sub-23. Luego de ello liberaron a Pacheco y a un jugador más, no recuerdo, en la Sub-23. Solís. Y Solís, exactamente. Y ahora están liberando a Távara y a Cristófero Olivares, ¿no? O sea, es un equipo que ha sido... Es que no se puede así, porque así los clubes van a estar partidos cada vez que hay fecha FIFA. Yo creo que es entendible que los jugadores... Y en la siguiente fecha el torneo va a estar aún más picante. Va a estar ahí a tres, a cuatro fechas de que finalice todo. Es entendible que los equipos se quejen ante esto porque afectan sus beneficios en cuanto al descentralizado, los posibles accesos a los torneos internacionales como la Libertadores y la Sudamericana y los premios económicos. Y el otro año va a estar más complicado porque, bueno, vienen las eliminatorias, vienen la Copa América, si no me equivoco, a mitad de año. Exacto. Entonces, yo creo que el otro año se deben fijar otras bases y que en ese momento no se juegue el torneo. Tienen que ordenar bien el calendario. Ordenar bien el calendario para que ni un equipo se vea perjudicado porque, a ver, entre Universitario y Cristal llegan con varias bajas. Pueden subir, tienen jugadores, una plantilla amplia los dos, pero a veces te quitan una pieza y ya son equipos, son jugadores consolidados de titulares. Y la organización este año del torneo también como que perjudica un poco a los clubes, ¿no? Entonces hay dos posiciones, ¿no? La del club y la de federación. Pero yo creo que el otro año debería ser una nueva organización para que no se perjudique, ¿no? El tema de los convocados. Claro, se puede decir que en la época de las eliminatorias, cuando Perú estaba con muchas chances de clasificar, hubo un consenso de los clubes de poder ceder jugadores. Ya está bien, en ese momento está bien, pero no lo van a poder hacer todo el tiempo. Entonces, en ese momento se priorizó la selección. Que estamos a regresar a un mundial, ¿no? Exacto. O sea, yo creo que ahora era entendible, pero ahora se tiene que llegar a un punto donde se puede beneficiar tanto la selección como los clubes. Sí, pero bueno, como tú mismo indicas, ¿no, Luis? Si se hizo en el 2017, yo creo que se puede volver a hacer, ¿no? Era una instancia extraordinaria. Claro. Porque fue clasificada después de 36 años y todo eso. Luego de los triunfos ante Uruguay, Bolivia y Ecuador, ya creo que los clubes dijeron, oye, mira, hay chances reales de volver al mundial, ¿no? Y esto nos conviene a todos porque si Perú va al mundial, FIFA entrega un dinero a la federación peruana que al final iba para todos. Y bueno, yo creo que el próximo año, como apunta José Miguel, se tiene que arreglar esto. Pero es que yo no creo que los clubes lo hagan todo el rato, si no al final van a salir perjudicados. Bueno, perjudicados a cierto punto, pero también... Deportivamente me refiero. Claro, pero también es una vitrina para sus jugadores, para por ahí hacer algún negocio, alguna venta. Por ejemplo, en los casos de los chicos de la Sub-23, o sea, van a jugar un Pro Olímpico donde hay muchos directivos de otros clubes que están viendo a los futuros... Las futuras estrellas del fútbol mundial están aquí, en Sudamérica, en los Pro Olímpicos, en los torneos Sub-20. Así que de todas maneras, hay una merma deportiva, pero en el negocio, a nivel institucional, es algo más significativo para los clubes. Por ese lado de los jugadores, sí, pero también puede haber una merma económica en el caso de que pierdes jugadores importantes y no puedas conseguir el campeonato, no puedas clasificar a los torneos internacionales que te dan también incentivos económicos. Entonces, claro, por eso es lo positivo, pero yo creo que al final se debe llegar a un concepto donde no se tenga que perder, no se tengan que perjudicar. Que nadie pierda, ¿no? Exacto. Todo se puede solucionar conversando, ¿no? Además estamos viendo que, bueno, normalmente a veces eran jugadores de alianza, universitario, ahora hay jugadores de pirata, de comercio. Entonces es sentarse a conversar todos los clubes y llegar a un acuerdo en el tema de la convocatoria, sobre todo de aquí, en estos meses que quedan, porque el preolímpico es en enero, yo creo que no van a parar en diciembre, volverán en enero, o de repente todo es corrido, no sé cómo planificará Solano, pero llegar a un consenso, un acuerdo, ¿no? Para que no se perjudiquen, sobre todo en esa... Ojalá que pacten amistosos en noviembre, en esta fecha doble también, y ver cómo va la tabla, porque si seguimos ahí apretada arriba... La OE y Cristal van a presionar. Van a presionar y van a poner mano dura si alianza los tres que están peleando arriba para no ceder a sus jugadores, sobre todo a la Sub-23 y Cristal, que por lo menos se dio nueve, diez jugadores. Sí, esperemos que en cuanto al tema futbolístico, Solano, el equipo puedan elevar su rendimiento a pocos meses de jugarse el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y también a largo plazo, que no afecte a todo lo que es el descentralizado y la selección de Sub-23 y la selección absoluta. Y que estos jugadores puedan mostrar un nivel para ser considerados en un futuro por Ricardo Gareca, ya que ahí tenemos el futuro a mediano y largo plazo, ¿no? Para la selección peruana absoluta. Exacto. Muchachos, antes de cerrar, pronósticos fue hoy. Pronósticos. Mira, yo me siento optimista. Yo creo que Perú gana 1-0. 1-0 también. Te copias, Octavio. Pero con 1-0 estoy tranquilo. Ya, balón parado, 1-0. 1-0, ya. Ya, está bien. A ver, nos mandamos. Nos mandamos 1-0, entonces. Ahora lo salamos a Perú. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ojalá que rompamos esa racha. Creo que hay una racha también de que Perú nunca andaba en amistosos en octubre. Vamos a romper esa racha. Esos son cinco o seis partidos. Y que se encuentre en su funcionamiento y que este nuevo esquema se vaya consolidando con Gareca, ¿no? Sobre todo, uno dice de visita. Así es. Pero de repente también lo puede plasmar acá de local. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla el partido en el Centenario. Así es, tienen el plantel y esperemos que lo puedan conseguir. Bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Una nueva edición de Balón Parado. Mi nombre es Luis Imaña. Yo soy José Miguel Bertiz. Y yo Octavio Romero y nos encontramos en una nueva oportunidad. Esto fue Balón Parado, podcast exclusivo de la República.